Música Tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos fuimos por estos medios ha dado su vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Si me ven con la clásica tablita que se usa para escribir libretos es porque tenemos información de última hora que es menester compartir con ustedes y voy a compartirla a primera vista. Eso significa, y me parece que debemos recordar esto, ¿no? Y SpanTV el 20 de junio de 2019 dice Tenemos que desde la ONU se afirmó que este primer ministro, este premier ibanés Saad Hariri que acaba de renunciar fue aquel torturado por un asesor del príncipe heredero de Arabia Saudita Muhammad Bin Salman, casi nada, ¿no? Un asesor de Bin Salman secuestró, interrogó y torturó psicológicamente a Hariri dice la funcionaria de las Naciones Unidas, Agnes Calamard Agnes Calamard es nada menos que relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales Ya sabemos lo que es eso y la carga que lleva, ¿no? Recordar que este príncipe heredero de Arabia Saudita también es señalado por la misma Naciones Unidas en Ginebra, que es la sede europea por la misma funcionaria también Hay evidencias creíbles, dijo que señalan al príncipe heredero de Arabia Saudita Muhammad Bin Salman y otros funcionarios de alto nivel del país del Golfo en relación con la muerte del periodista Jamal Khashoggi en octubre de 2018 Casi nada, ¿no? Esto nos lleva a pedir, señor director, los acontecimientos en pleno desarrollo Veamos la relación de lo dicho con los hechos Quisbolá advierte sobre el caos de la guerra civil en el Uniban Hermoso país que le han tocado una mala suerte últimamente Ojo, esto lo transmitimos el pasado 25 de octubre de 2019 cuando Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah desde Gazieja, Líbano advertía que un vacío de poder podría llevar al Líbano a la guerra civil En vista de la difícil situación monetaria, económica y de vida en vista de las tensiones políticas a nivel local y en la región y a la sombra de lo que podría ser un objetivo internacional y regional el vacío que tenemos conducirá al caos el vacío conducirá al colapso, advertía Quiero hacer un llamamiento a la gente Quiero hacer un llamamiento a los manifestantes y a aquellos que bloquean las carreteras con el debido respeto, amor y fraternidad para que abran los caminos, para que la gente vaya a su trabajo, a sus obras, a las escuelas y llegue a tiempo a los hospitales Rechazo a la teoría de la conspiración pero en los últimos días la información y los datos y no el análisis nuestra información y los datos que obtuvimos de diferentes fuentes dicen que ahora la situación en el Líbano se ha convertido ¿en qué? en el objetivo de la instrumentalización política internacional y regionalmente y eso involucra a actores internos también Tengo miedo por el país Tenemos miedo por el país y tenemos miedo de que haya alguien que quiera tomar el Líbano y crear tensiones sociales de seguridad y políticas que conduzcan a una guerra civil Publico que la resistencia estoy hablando con palabras claras no nos preocupa y no hay interés en estar presente en estos cuadros hay un interés en mantenerse alejados de ellos y dar seguimiento si hay algún lado positivo deberíamos desarrollarlo para todo el país por otro lado si hay algún peligro y aspectos negativos observamos también esto tenemos cuidado y hacemos un seguimiento también hoy el movimiento ha logrado obligar al gobierno libanese a aprobar un presupuesto sin nuevos impuestos esto no es un logro pequeño nadie debería ridiculizar esto algo muy importante y grande los poderes políticos siempre han señado y sueñan cuando se habla sobre el presupuesto por tener resultados de este tipo estas reformas deben ejecutarse no son promesas no son tintas sobre papel no seguirán siendo tintas sobre papel nosotros junto con todos los demás haríamos y no permitiríamos el retraso de estas decisiones ni permitiremos no implementarlos porque eso sería crucial este experimento vino para recuperar la confianza de los libaneses en sí mismos para decir que cuando salieron a las calles hoy también salieron a la calle en un mes dos meses o un año porque ese experimento es algo que nosotros podemos construir y como dije le devolvió la confianza en sí mismo y las esperanzas a la gente y tenemos que seguir por allí cualquier resolución ustedes los poderes políticos y todos los relacionados deben basar sus acciones en no caer en un vacío gubernamental un vacío en las instituciones gubernamentales ¿por qué? porque esto es realmente muy peligroso bueno, Nasr Alá elogió el movimiento de protestas para obligar al gobierno tenemos que recordar que hay un presupuesto estatal sin nuevos impuestos de reformas sin precedentes los manifestantes de Beirut cantan mientras el primer ministro Hariri renuncia bueno, la gente está como ven, al tope y uno de los que protesta el Tarija City dice la renuncia de Hariri es un primer paso de la construcción de un país patriótico democrático la forma de alcanzar las demandas del levantamiento del 17 de octubre la primera victoria de este levantamiento se ha realizado y ahora tenemos que comenzar a planificar la segunda victoria y mirar hacia esa meta varios edificios de gobierno se ven asediados otro de los que protestan Imad Samaha decía se esperaba bajo presión del levantamiento de este pueblo era inminente que algo tenía que ocurrir aquí pero en todo caso es algo alegre para el pueblo libanés porque es uno de los símbolos de la autoridad y la fuerza de la autoridad realmente todos ellos deberían ser responsables y de ninguna manera volverían a ser los que son y menos el primer ministro bueno esto seguridad exterior en las organizaciones de gobierno y el video que tenemos aquí es Hariri renuncia mientras la crisis del Líbano comienza a volverse violenta este video es un papel del material destacado que ya ha sido movido en contención y la envoltura del material del Líbano trae la renuncia del ministro Saad al-Hariri el resultado aquí es que Saad al-Hariri tuvo que dar la cara de alguna manera hay cartas de renuncia de Hariri aquí sobre la mesa la que estamos viendo en la mesa circular todo esto en Beirut y el primer ministro Saad al-Hariri dice durante 13 días el pueblo libanés ha esperado una decisión para una solución política que detenga el deterioro durante este periodo he intentado encontrar una salida y escuchar la voz del pueblo y proteger al país de la economía de la seguridad y de los peligros sociales hoy no se los voy a ocultar he llegado a un callejón sin salida es hora de que tengamos un gran shock para enfrentar la crisis voy al palacio de Babda para presentar la renuncia del gobierno al presidente Michel Aung y al pueblo libanés en todas las regiones en respuesta a la voluntad de muchos libaneses que salieron a las calles para exigir cambios y por compromisos con la necesidad de proporcionar una red de seguridad que proteja al país en este momento histórico hago un llamado a todos los libaneses para que pongan el interés del Líbano en su seguridad la protección de la paz civil y la protección del deterioro económico sobre cualquier otra cosa a todos los socios en la vida política les digo que nuestra responsabilidad hoy es cómo proteger al Líbano y evitar que cualquier fuego lo alcance nuestra responsabilidad es cómo revivir la economía hay una oportunidad seria que no puede perderse puse mi renuncia a disposición del excelentísimo presidente Michel Aung y a todos los libaneses y los títulos van y vienen lo importante es la dignidad y la seguridad del país y también digo que nadie es más grande que el Líbano que Dios proteja al Líbano larga vida a ti y al Líbano bueno personas en la calle llevan a personas lesionadas a una ambulancia de la hermana Hispan TV ¿por qué han coincidido las protestas en Irak y en el Líbano? es una excelente pregunta los hechos ocurridos en Oriente Medio en los últimos años muestran que a un suceso sigue otro mucho más intenso que el primero así se desprende de un análisis sobre estas crisis un artículo publicado este sábado en el diario árabe Rayadium que ha revelado que los vínculos entre los acontecimientos incluidos disturbios y caos acabecidos en el oeste de Asia y en especial en las recientes manifestaciones en Irak y el Líbano la publicación ha puesto como ejemplo la celebración en septiembre de 2012 en Qatar de una conferencia sobre las llamadas revoluciones árabes y los desafíos de la transición democrática y la reconstrucción del gobierno la mayoría de los invitados fueron líderes extremistas que habían desempeñado un rol relevante en los conflictos armados de Siria y Libia entre otros la cadena cataríne de noticias South Jazeera transmitió durante dos días los discursos del evento el informe también se ha referido a la llamada revolución del cedro registrada en el Líbano cuando el 14 de febrero de 2005 el entonces primer ministro Rafi Hariri fue asesinado en un atentado con un coche bomba cerca nada menos que de aquel famoso Hotel Saint George en Beirut capital libanesa donde todos los corresponsales de guerra íbamos a buscar descanso buenos recuerdos trae el Saint George los líderes de la alianza del 14 de marzo causaron al gobierno de Siria el atentado debido a su poder militar extenso y su presencia en el Líbano no obstante Siria y algunos partidos libaneses contribuyeron al atentado a Israel ya que el régimen busca desestabilizar el país las protestas de aquel tiempo el Líbano reclamaba la inmediata retirada de 14.000 soldados sirios y terminaron logrando su objetivo de modo que esa retirada allanó el camino al régimen de Tel Aviv de Israel para aumentar su poder y presión contra el gobierno libanés la publicación también se ha referido directamente a las últimas protestas antigubernamentales en Irak y en el Líbano y ha preguntado ¿por qué han coincidido las protestas en Irak y en el Líbano conforme a Rayayoum para acabar con las causas palestinas y emplear el llamado acuerdo del siglo? Desde luego esto deja mucho que pensar vehículo militar ruso apuntando en Siria y en Kurdistán mientras las figuras políticas trataban de salir adelante en esta crisis donde el protagonismo no es nada envidiable pero donde hay que hacer frente a la situación es de luego aquí los iraníes rusos turcos llegan a las Naciones Unidas en la sede europea en Ginebra para conversar con Pedersen ministro de Relaciones Exteriores de Turquía Mabrul Kabuzoglu ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammed Yabal Zarif ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergey Lavrov el veterano de todos los cancilleres llegaron a la ONU en Ginebra el martes 29 de octubre para una reunión con el enviado especial de la ONU para Siria Gair Pedersen debido a que expira el alto fuego en el noreste de Siria estamos en Ginebra canciller Mohammed Bin Zarif entrando a la reunión de edificios unidos escaleras y todo el protocolo canciller turco Mabrul Kabuzoglu Sergey Lavrov ministro de Exteriores turco Mabrul Kabuzoglu quien hace una breve declaración y dice lo irán ustedes y lo dejamos para nuestra corolonia turca un alto fuego ocurre entre dos estados legítimos no el alto fuego de un gobierno de un estado y una organización terrorista escúchenlo enviado especial de las Naciones Unidas para Siria Gair Pedersen dijo que se extendía un alto fuego en el noreste y la situación sigue siendo muy tensa en todo caso Rusia dice a Turquía que los combatientes kurdos han salido del noreste de Siria Erdogan habla Rusia informó a Turquía que los combatientes del IPJ kurdo sirios fueron retirados de una franja de tierra cerca de la con frontera sirio-turca luego de un alto al plazo establecido en Ankara Moscú y según un acuerdo suscrito por Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin hace una semana los guardias fronterizos sirios y la policía militar turca debían despejar todas las fuerzas del IPJ y sus armas de la zona segura a 30 kilómetros al sur de la frontera hacia las 6 de la tarde hora local del mar a partir de esta noche antes de las 18 horas las 15 GMT ¿qué dijimos? dijimos que se retirarán por completo según la información que hemos recibido Rusia ha transmitido a nuestras autoridades relevantes que las organizaciones terroristas han sido eliminadas por completo en esta área Tayyip Erdogan agregó estamos haciendo esfuerzos para completar este proceso el tribunal de Bruselas retrasa la audiencia del ex líder catalán Puigdemont antiguo presidente de Cataluña Charles Puigdemont se refugió en Bruselas el 29 de octubre y en este momento Puigdemont y sus abogados llegan al tribunal que han aceptado su audiencia y están abocados a la valiéndose la inmunidad Puigdemont que había sido un elemento fundamental para esto que ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre estaremos aquí el 16 de diciembre nos volveremos a poner en manos de una justicia que como siempre va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad el abogado de Cas Puigdemont Paul Berger también declaraba hoy y decía el poder judicial español está pidiendo que el presidente Carlos Puigdemont se ha entregado entregado por decisión por un lado y por mal uso de fondos públicos para un referéndum no autorizado por otro lado ahora depende de la fiscalía a ver si esto también puede ser un delito penal en Bélgica según el fiscal esto también se castiga en Bélgica pero la conspiración de funcionarios es la figura y un ataque a la estructura de gobierno y también el mal uso del dinero público por parte de los funcionarios invoca la doble criminalidad luego agregó Paul Berger una declaración de independencia debe ser punible tanto en Bélgica como en España discutimos esto con certeza en primer lugar sin embargo invocamos la inmunidad y la inviolabilidad del presidente porque él es un miembro del parlamento europeo mientras que se haya levantado la inmunidad y la orden de detención en Europa no puede llevarse a cabo esto y en segundo lugar también invocamos el riesgo de violación de los derechos humanos que quedó claramente demostrado en la sentencia de Madrid en la que los líderes políticos estaban después de todo severamente castigados después de un juicio en el que fueron tratados de manera muy injusta recordemos que Puigdemont se exigió el mismo en Bruselas después de que Cataluña hizo un intento fallido de independencia en octubre de 2017 cuando dirigió el gobierno de la región había vivido allí desde entonces nos pondremos en manos de la justicia que como siempre trabajará total independiente con profesionalismo había dicho mientras tanto siguen las movilizaciones cientos de nacionalistas catalanes están en la estación del tren de Barcelona aquí cientos de manifestantes se reunieron frente a estaciones de trenes de Sants en Barcelona para pedir la liberación de los líderes encarcelados y la independencia catalana como siempre luego llegó el bloqueo de la policía catalana los manifestantes se tomaron de las manos hicieron una cadena pero también las levantaron en señal de protesta y se reunieron fuera de la estación de trenes protectores del bloqueo policial dicen los representantes queremos una Cataluña antifascista estamos aquí para defender nuestros derechos esto lo dice Antonio González pensionado de 73 años el pueblo de España está abusando de tanta represión y simplemente porque hemos ido a votar no han puesto digamos una injusticia que han puesto los hombres en la cárcel para defender unos derechos y defender unas libertades y el pueblo no está dispuesto a esta injusticia ante todo las manifestaciones y todo lo que hacemos y exigimos es libertad libertad y libertad el jutge potser no demanarà que les traditin pero si el jutge dice que les traditin creo que aquí puede haber un acuerdo entre el gobierno español y la Unión Europea al final todo es política no sé cómo acabará bueno pasa lo que ha pasado las otras dos veces pues que se archivará Roberto Agustín Ertes Montoya licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela estudió en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París Francia dirigente de la renovación universitaria de 1969 en momentos de allanamientos en la UCB por parte del presidente Rafael Caldera fundador de la Asociación de Editores de Venezuela es autor de seis libros es presidente del grupo de estudios latinoamericanos Rómulo Gallegos el cual es el que entrega el premio internacional de novela Rómulo Gallegos y moderador de un programa de radio y televisión que yo he seguido con mucho cariño que se llama Como Ustedes Pueden Ver y aquí lo tenemos Como Ustedes Pueden Ver y respondrá a las siguientes interrogantes ¿Cómo ve usted la presencia bolivariana en el mundo y su contexto internacional y cómo ve el drama económico mundial? Por favor haga especial referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos lo escuchamos no todos los economistas hay unos cuantos que sí saben pero hay unos cuantos que a mí me alarma porque a la hora de un terremoto uno confía en los geólogos y en los ingenieros pero si se rasca la policía imagínate Bueno lo cierto es que la presencia de Bolívar poco se sabe de un sombrero que creó Simón Bolívar cuando vivía en París él fue un cifrino un tipo con mucho dinero Le chapeau Bolívar Le chapeau Bolívar que se puso de moda en Europa y de hecho la gente de izquierda durante el siglo XIX usaba ese sombrero para distinguirse como atuendo que te marcaba como gente de izquierda por lo menos por lo menos progresista sí pero la presencia de Bolívar no es solamente una cuestión de moda y de atuendo y de sartorial sino que es además un ejemplo pues es una es una enseñanza es una referencia Bolívar y sobre todo en América Latina es una referencia que en este momento está esa consigna que hay por ahí es interesante cuando las consignas dejan de ser vacías para ser reales eso de que la espada de Bolívar por América Latina alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina gracias por el apunte eso es de tantas manifestaciones de las que hemos estado y seguimos estando y seguiremos estando amén en este momento han ocurrido unos acontecimientos en pleno desarrollo casualmente que siguen en pleno desarrollo por una duda que tengo por una duda que tengo lo cierto es que lo que pasó en Ecuador que no ha terminado de pasar eso si es la duda lo que está pasando en Chile que no ha terminado de pasar gravísimo es muy grave muy grave esperemos que tenga un desenlace feliz que bueno en mi de mi nada humilde opinión espero que termine con la salida de Piñera y con una constituyente en donde el pueblo chileno pueda expresarse y definir su modelo político soberanamente sin intervención y sin presiones externas lo cierto es que en este momento lo que está pasando no solamente en Chile también lo que pasó en Argentina anteayer el triunfo de los dos Fernández el regreso del kirchnerismo como le dicen allá a la Casa Rosada es decir el palacio presidencial lo que está pasando en Uruguay pues yo no me atrevo a hablar del Uruguay delante de ti pero lo cierto es que también Neil Obstach Neil Obstach bueno lo cierto es que en el en el Brasil perdón en el Uruguay ganó la coalición de izquierda y así en Colombia hay una debacle del uribismo que es una excelente noticia es una noticia inmejorable pero de maravilla oír eso no solamente que es una debacle el doctor Barito se las trae y es un enemigo de Venezuela el doctor Barito es el doctor Álvaro Uribe como lo llamaba su socio este como se llamaba que era el narcotraficante este famoso ya está tan famoso es que se me olvidó el nombre bueno lo cierto es que esta situación que hay en Colombia el triunfo de gran cantidad de candidatos de izquierda progresista en todo caso y el hundimiento pues la debacle de los candidatos de Uribe que lo reconoció para que Uribe un hombre tan soberbio y tan prepotente como Uribe reconozca una derrota eso es que casi como que Trump reconozca que perdió y que lo abuchearon en el estadio el domingo y le gritaban cosas le decían impeach Trump etc entonces el mundo está en este momento en una situación sumamente revuelta como tú acabas de ver acabas de hacer un resumen de todo lo que está pasando en Cataluña por ejemplo estoy seguro de que el ejemplo de Bolívar está en Cataluña como está en toda España a la derecha española tú le preguntas por una los agarras entre primera y segunda y si los agarras fuera de base son expresiones del béisbol para los compañeros que no conocen béisbol bueno que los agarran desprevenidos pues con una con un problema de un chanchullo una trácala una situación irregular enseguida dicen Venezuela Venezuela el otro día en un programa muy divertido que se llama Sapeando que pasa Antena 3 una de las chicas que trabaja allí que es muy buena que se llama Ana Morgades decía he llegado a mi casa tarde y me han echado la bronca pero inmediatamente grité Venezuela 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 y se acabó el problema entonces en España cuando a ti te discuten algo que te ponen en una situación embarazosa tú gritas Venezuela Venezuela y se acaba el problema entonces ahora ellos no se dan cuenta de que con eso están produciendo el efecto paradójico de los médicos que me están oyendo me encanta ejercer la medicina ilegalmente se produce una inhibición paradojal que es cuando un medicamento produce el efecto contrario es decir tú te tomas una pastilla para dormir y no duermen por ejemplo y así entonces lo que está produciendo esto es que están enfocando las cámaras hacia Venezuela y hacia el ejemplo de Venezuela el ejemplo de Chávez el ejemplo de Maduro el ejemplo de Fidel etcétera que es harto conocido todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe quiénes somos y entonces y que nos están acosando eso lo sabe muy poca gente eso sí porque eso lo han tapado entonces es una cosa asombrosa como estos prestidigitadores de la información ocultan cosas que están ahí como que tú agarras y tapes un elefante con unos periódicos para que no te lo vean pero ahí está el elefante lo vas a terminar viendo tiene trompa tiene colmillos es un elefante entonces lo que está pasando en el mundo en este momento es que el ejemplo de Bolívar está cundiendo por todas partes y no solamente en los países que acabamos de mencionar está también Panamá está también Costa Rica está Honduras Haití que es la gran olvidada de siempre y la gran recordada también por lo menos el libertador jamás dejó de agradecer y nosotros debiéramos seguir su ejemplo no dejar de agradecer a Haití que nos ayudó cuando más lo necesitábamos cuando no éramos nadie entonces como país entonces esa situación que está pasando en cualquier parte del mundo tal parece que tú le das la vuelta al globo terráqueo este mapa que tú tienes ahí y no hay un lugar en el mundo donde no hay un follón falta que se presente la situación como lo está anunciando el amigo Diosdado Cabello que se presente ese follón en los mismos Estados Unidos en donde yo no me canso de decir que hay en Estados Unidos una situación pre-revolucionaria yo no sé yo se me olvidó la bola mágica no 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 sabría decir si eso va a ocurrir en Estados Unidos pero puede ocurrir y basta que pueda ocurrir para que ya eso sea la noticia es decir en Estados Unidos hay una tensión étnica cultural económica son 43 millones de pobres según los últimos cómputos 43 millones de pobres de pobres que están en la calle de gente que vive cuando cuando en Estados Unidos hablamos de pobres es una pobreza cruel una pobreza de solemnidad porque además no ayuda ni el clima no ayuda nada y ahora que le van le quitaron circo nos robaron circo te robaron circo compañero nos robaron circo descaradamente el energúmeno de la Casa Blanca o sea un arrebatón pues entonces ahora lo que era la que proveía de combustible para calefacción a los pobres de los Estados Unidos ahora quién quién va a surtirlos a ellos de eso entonces ahora que bueno alcipote los enfermos entonces es el neoliberalismo eso es por eso es que está la situación en Chile como está después que el señor Piñera dijo que eso era un oasis ahora ocurrió un hecho de justicia poética nada deseable y bien lamentable y bien repudiable y es que uno de los observadores que mandó Bachelet para los derechos humanos en Chile le metieron unos perdigonazos eso es eso es justicia poética irrefutable viejo justicia poética entonces lo que falta ahora es que la señora Bachelet llegue allá y le caigan a rolazo a peinillazo también entonces el hecho es que lo que está pasando lo que estamos viendo en Chile a través de los medios y sobre todo de las redes sociales porque la televisión está pasando a Tommy Jerry es una lástima porque a mí me encanta a Tommy Jerry pero cada vez que veo a Tommy Jerry en la televisión me alarmo y empiezo a llamar gente no será que haya un golpe Bob Esponja ahora en Ecuador pasaban Bob Esponja todo el tiempo para tapar el elefante entonces esa situación que está causada por una debacle económica que estamos viviendo en pleno desarrollo también perdóname que te plaje tu frase y además en tus narices eso que está pasando en este momento se debe entre otras cosas a la presión a la tensión que está creando la situación económica lo que yo he llamado el drama y que podría llamar con un empujoncito la tragedia económica que estamos viviendo en el mundo a partir de la hegemonía del dólar la dictadura del dólar que apareció en Bretton Woods pero antes de eso había aparecido la Reserva Federal que es un banco privado de los grandes capitales raigales de los Estados Unidos porque todos esos tipos que salen ahorita que si Bill Gates que si Besos que si Zuckerberg esos son los que salen para la farándula los que son verdaderamente importantes son los Rothschild los Rockefeller y otros que ni siquiera se menciona bueno los Morgan pero los Pughes los no sé qué hay una cantidad de tipos que ni siquiera aparecen ni en una notica al pie en un periódico y además no querían aparecer no quieren aparecer hay un libro excelente de Edwin Lundberg que salió en el año 69 llamado The Rich and the Super Rich los ricos y los super ricos que es un libro de este gordo que ya había escrito uno que se llamaba Las 40 Familias Norteamericanas en los años 30 este es un periodista excelente que hizo todo un trabajo sobre cómo está constituida la estructura político-financiera la que él llama el Finpolitan en los Estados Unidos donde están todos esos grupos que se reúnen de vez en cuando en el Club Bilderberg se reúnen en distintas y se reúnen sobre todo constantemente porque los Bilderberg bueno es la parte ya espectacular del asunto pero es que ellos se reúnen las peores reuniones no son esas y tampoco te enteras cuándo ni dónde no te enteras ni cuándo ni dónde hay nadie sabe pero ahí se toma la decisión económica que tiene consecuencias políticas como decimos en Venezuela ahí nadie sabe cuándo el peje bebe agua no entonces en Venezuela decimos peje al pez entonces el hecho es que esta gente toma las grandes decisiones en la Reserva Federal que es privada insisto el Banco Central lo que hace las veces del Banco Central en Estados Unidos es la Reserva Federal que es privada que son los que emiten monedas e imprimen monedas eso es absolutamente insólito para nosotros pero es una vieja verdad claro cuando Pedro León Zapata se lanzó para presidente yo le propuse que me nombrara ministro de perdón presidente del Banco Central y de la imprenta nacional de manera que se fundieran los dos para imprimir sobre todo cuando hay inflación es muy útil la imprenta nacional claro entonces la Reserva Federal está produciendo ahorita lo que se llama lo que se ha llamado la la flexibilización cuantitativa que he dicho en términos muy chatos más chatos que eso porque eso flexibilización cuantitativa suena así como la teoría de la relatividad si más o menos no esto es que la maquinita de imprimir dólares entonces en este momento ellos están huyendo hacia adelante endeudándose con una deuda externa que no tiene parangón en el mundo no hay no hay un país más endeudado que los Estados Unidos ¿a quién le debe dinero a Estados Unidos? a todo el mundo a nosotros a ti a mí a las personas que nos están haciendo el honor de vernos este bueno nos meten la mano en el bolsillo porque resulta que como dice Max Kaiser que yo recomiendo que vean un programa que está por ahí que se llama Kaiser Report usted lo busca por por YouTube se llama Kaiser con K-E-I-S-E-R que Kaiser se pronuncia Kaiser Report que es bien interesante ¿no? porque es una especie de neoliberal de izquierda es un fenómeno muy extraño muy lúcido con mucho sentido del humor que está denunciando a los ampones de Wall Street entonces él está diciendo que la economía capitalista se convirtió en un agujero negro que se está tragando todo los que hemos visto agujeros todos los han visto un agujero negro una vez me acerqué a tomarle una foto pero me tragó la cámara el asunto es que el agujero negro se traga todo porque tiene una fuerza de gravedad tan fuerte que ni siquiera deja salir la luz entonces no se ve ¿no? pero se sabe que existe bueno por una serie de evidencias que no voy a referir ahora porque entre otras cosas no las conozco bien pero el hecho es que el capitalismo está con una avidez de capitales que se traga todo lo que consigue ¿no? es como un personaje que sale en la película submarino amarillo de los Beatles que es un personaje que se está tragando todo hasta que al final se traga el mismo ¿no? entonces eso es lo que está ocurriendo en este momento y la avidez de dinero es parecida a la que tienen las personas que padecen de drogadicción cuando les suspenden la droga tienen una cosa que se llama el síndrome de abstinencia que tiene muchas manifestaciones según la droga ¿no? y produce una ansiedad una angustia una cosa hasta que la persona consume la droga de nuevo ¿no? entonces en este momento la avidez es el capital ¿no? por eso fue que le rasparon a Libia 200 mil millones de dólares o más no se sabe bien pero le rasparon porque Gaddafi cometió la ingenuidad dos ingenuidades por lo menos que fue colocar su dinero en esos bancos ingenuidad que hemos cometido nosotros también por cierto Gaddafi era un tremendo líder tremendo líder muy nacionalista educado en las academias militares de occidente yo tuve el honor de cenar con él a cielo abierto en el palacio reidria en la alfombra por cierto estaba allí junto Ricardo Larcón de Quesada no se acuerda de eso pero Gaddafi gobernaba el país y funcionaba no lo podían no podían aceptar un personaje como ese en el Magre un personaje que se gobernaba solo eso no lo pueden soportar y no le debía nada a nadie entonces además cometió la tontería de desmantelar la defensa antiaérea y por supuesto lo devastaron ya sabemos lo que pasó entonces la otra es ya me buscó mi chuleta aquí que me mandaron del fondo del foro de San Pablo mientras ve la chuleta el Gaddafi manejaba ese país si funcionaba como un reloj suizo el otro que funcionaba muy bien era el Irak con Saddam Hussein y también lo liquidaron también lo liquidaron entonces y lo satanizaron y dieron que era un dictador yo estoy revisando todo lo que han dicho sobre ello porque si dicen que Maduro es un dictador que tiene un tipo que son una plaza y se autoproclamó y todavía anda libre por ahí yo quiero saber qué clase de dictadura es esa nada más por ponerse solo ejemplo el hecho es que ahí ocurrió otra cosa también que es importante mencionar que fue la abolición del patrón oro cuando el amigo Richard Nixon en el año 71 le quitó le sacó la alfombra al dólar y el dólar se quedó en el aire entonces el dólar es hoy en día una moneda vamos a llamarla moneda por pereza mental que no tiene ningún respaldo de nada una moneda que está en el aire es una moneda de papel de aire entonces yo creo que yo con esto me voy a ganar el Nobel de medicina de medicina no de economía del año que viene que es el patrón plomo bueno la medicina está bastante cara así que entra en la economía no te preocupes el Nobel de economía porque quitaron el patrón oro pero pusieron el patrón plomo en qué consiste el patrón plomo que si usted no acepta dólar yo te caigo a plomo no entonces como decía aquel narcotraficante que se me sigue olvidando el nombre que le decía tú se resuelves con plata o plomo entonces por casualidad era colombiano colombiano bueno como te lo explico ok que era el que inventó el doctor varito bueno ese el asunto es que Nixon eliminó bueno que era un tipo vinculado con la mafia por cierto hablando de lo cual eran las grandes ligas como no Nixon era uno de los tipos bueno que fue el que tumbó a Yende pues entonces eso no lo debemos olvidar entonces eliminan eso crean el FMI en la misma época de Bretton Woods que es cuando se instaura después de la guerra de la segunda guerra mundial en el año 44 instalan Bretton Woods el dólar como la gran moneda de referencia y de reserva y el FMI casualmente por la misma época Fondo Monetario Internacional que es el que tiene armado ese follón en Chile en este momento y en Ecuador y el que armó y que armó el follón aquí en Venezuela en el año 89 y todavía nos duele todavía nos duele entonces que fue la primera rebelión mundial contra el Fondo Monetario Internacional por cierto la que hubo aquí en Venezuela en esa época entonces en este momento están ocurriendo varias respuestas a eso de la humanidad una de ellas son las constituyentes que la primera de las cuales fue porque es que Venezuela siempre está a la vanguardia no no siempre pero la mayoría de las veces o muchas veces ha estado a la vanguardia como lo estuvimos cuando Huaycaipuro le hizo resistencia a la invasión española ¿verdad? aquel aquella acumulación primitiva de España para montar el capitalismo que fue donde el capitalismo nació por estas calles por aquí este cuando los españoles crearon fueron acumulando capital para crear el capitalismo entonces bueno ya hay desde un principio ya Huaycaipuro Tamanaco Baruta Chacao todos esos indios se alzaron y se resistieron entonces en este momento están las constituyentes por otra parte está una cosa que apareció de las que no voy a explicar mucho porque no tenemos mucho tiempo si no se acabó el tiempo porque yo de eso no sé tampoco tanto que es el blockchain que es el que va donde se basa las criptomonedas el bitcoin que es la más famosa la más visible pero también está el petro que es la primera moneda la primera criptomoneda basada en una riqueza material como el petróleo y que es promovida por un estado eso no se había visto nunca entonces yo creo que estamos el petro se está instaurando está a pesar de que el amigo nuestro amigo Trump entre un agucheo y otro nos está hostigando con eso y por cierto que aquí pasó una cosa bien curiosa cerramos con ese pensamiento rapidito que Adobe la empresa Adobe que queda en una ciudad que se llama Adobe que está en California había bloqueado a Venezuela pero ahora se echó para atrás se rajaron que se era lo que pasó es por una duda que tengo yo me pregunto que fue lo que pasó que los echó para atrás porque nos venía un bloqueo de internet en este momento me pregunto si las caídas de Ava que hay por allí yo estoy padeciéndolas tendrá algo que hay con eso porque estamos en una guerra cibernética gran parte de la guerra contra PDVSA en el año 2002 2003 fue cibernética como también lo fue fueron los apagones que han ocurrido no solamente en Venezuela ocurrieron en el cono sur en Estados Unidos en Inglaterra en varios lugares un ensayito un ensayito del plan HAARP desarrollado en Alaska intentaron hacerlo en Rusia pero no pudieron allá parece que les pusieron unos muros de fuego entonces esa es la situación que estamos en este momento yo digo para que la gente duerma tranquila esta noche bueno colaborando con Morfeo querido estamos en una situación vamos a decirlo Pablo Escobar Gaviria bueno ya me acordé este que hacemos cuando vimos ese nombre aplaudimos nos paramos firmes mentamos madre nos agarramos la cartera por el momento agarramos la cartera bueno nuestro querido coordinador insiste en la seña que conocemos Roberto un gustazo tenerte aquí y espero que podamos continuar dialogando sobre los temas en el debido creo que creo que la chuleta que me mandó el foro el foro de Sao Pablo la leí la dije completa faltó el Swift que tiene que ver con todo esto del dólar con lo que nos están embromando es decir todas las dificultades que usted tiene para encontrar los productos para la comida y para la medicina y para todo se deben a eso eso es parte de la guerra asimétrica no es casualidad pero además hay gente que siendo venezolana nada en esa corriente y aprovecha y aprovecha bueno esto es un poco patético pero también hay otras cosas hedrújulas que no son tan malas y yo propongo agradeciendo a mi querido colega y hermano de lucha que nos conocimos de muchos años que tengamos fe además de esperanza y calidad porque son las virtudes teologales que a que estamos obligados y que nos volvamos a encontrar donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en el próximo 200 les habló Walter Martínez agradeciendo la producción de la doctora Lida Sano Jamaneira que ha dado un cambio a esto porque aquí tenemos las consecuencias además pero nos quedamos con gana en la época que hacemos tertulia de esto era de amanecer sabroso disponga usted de las cámaras señor director de la provincia